Bienvenidos a Docted. Enmascree 2021 es la versión del estándar de Enmascree que corresponde al año 2021. Y aunque esta versión no introduce tantas novedades como si aparecieron en Enmascree 6, la cual corresponde al año 2015, sí que tenemos 5 novedades que pueden resultarnos útiles y que vamos a presentar en este vídeo. Así que las novedades de Enmascree 2021 son las siguientes. En primer lugar, el método ReplaceAll, al prototipo de cadenas de caracteres. Esta novedad lo que nos va a permitir es reemplazar todas las ocurrencias de una subcadena en una cadena de tal modo que no tengamos que utilizar expresiones regulares. En segundo lugar, se ha introducido el método Promise.any para complementar el interfaz de las promesas, permitiendo tener un mayor control sobre un conjunto de promesas resueltas o rechazadas. La siguiente característica es puro azúcar sintáctico. Son los operadores lógicos de asignamiento. Esto lo que nos van a permitir es realizar asignamientos sobre variables cuando se da una cierta condición lógica, sin tener que realizar la comprobación previamente, haciendo uso, por ejemplo, de la estructura de control IF. En cuarto lugar, se han incorporado los separadores numéricos que permiten introducir una representación visual para agrupar los dígitos en los números de gran longitud. Esto lo que nos va a permitir es tener una representación más agradable a nivel de desarrollo, sin afectar a la representación interna del número. Y en último lugar, y no menos importante, se ha introducido la posibilidad de crear referencias débiles a objetos, lo que nos va a permitir optimizar la memoria de nuestra aplicación. Y ahora sí, vamos a ir describiendo y explicando cada una de estas novedades a través de código. En la actualidad, no hay una manera posible en JavaScript de poder reemplazar una subcadena en una cadena sin utilizar una expresión regular. Es en Enmascript 2021 donde se ha incorporado el método replaceAll al prototype de string, que es lo que nos va a permitir realizar esta funcionalidad. Así que, vamos a ver esta novedad a través de código. Lo primero que hacemos es definir una constante, Haiku, con un precioso poema sobre la que vamos a aplicar los diferentes métodos de reemplazo. Así que, sobre esta constante, aplicamos el método replace de una palabra sobre otra. Y lo que se puede ver es que sólo se ha realizado la modificación en la cadena, en una de las ocurrencias, y no en todas las ocurrencias, que sería lo que a nosotros nos puede interesar como caso de uso. Bien, pues para resolver esto, lo que podemos hacer es uso de una expresión regular con el modificador global para que se realicen todas las modificaciones de todas las ocurrencias que van apareciendo. Bien, pero ahora, ¿qué vamos a tener en Enmascript 2021? Pues vamos a tener el método replaceAll, tal y como podemos ver en este último ejemplo, donde el resultado es el mismo que se obtiene utilizando la expresión regular. En conclusión, ahora tenemos un método sobre cadenas de caracteres que realiza la operación que queremos sin tener que recurrir a utilizar expresiones regulares. En esta nueva característica de Enmascript, han incorporado varios operadores de asignamiento lógico, que lo que son en realidad es azúcares sintácticos a operaciones que ya realizábamos. En el código que tenemos en comentario, podemos ver los tres nuevos operadores, el AN lógico de asignamiento, OR lógico de asignamiento, y finalmente NULIS lógico de asignamiento. Estos operadores lo que hacen es realizar una comprobación antes de realizar una asignación. Esto puede parecer complicado a priori, pero ahora cuando veamos los ejemplos, se va a comprender perfectamente. Así que, lo primero que vamos a hacer es crearnos un objeto user vacío, el cual, si queremos acceder a la propiedad libro favorito, esta se encuentra UNDFINED. En este caso, el operador NULIS lógico de asignamiento, lo que nos va a permitir es realizar la asignación del valor a la variable siempre y cuando el valor previamente sea o UNDEFINED o NULO. Es decir, que no tenemos que realizar la tradicional comprobación si el valor está sin definir o nulo para poder realizar la asignación. Esto es la definición pura de azúcar sintáctico. Así que, si hemos comprendido este primer operador, los otros dos nos van a resultar sumamente sencillos. El operador OR lógico de asignamiento lo que hace es asigna el valor a la variable siempre y cuando esta no tenga un valor falso, ¿vale? Y como ya sabemos, ¿qué son los valores falso? Pues son aquellos que son NUL, UNDEFINED, CERO, FALSE o cadenas vacías, ¿vale? Por tanto, en nuestro ejemplo, la propiedad libro favorito al objeto user2 se asignará el valor puesto que este tiene previamente el valor falso. Genial, estupendo, perfecto. Bueno, pues vamos a por el tercer y último operador. El operador AND lógico de asignamiento el cual asigna el valor a la variable siempre y cuando esta tenga un valor, ¿vale? Pues en el ejemplo del user3 se sobrescribe la propiedad libro favorito puesto que este ya tiene un valor asignado. ¿Se entiende? Vale, pues hasta aquí lo que son los tres nuevos operadores de asignamiento lógico. La siguiente novedad en M-Script 2021 viene a complementar el interfaz de promesas. Se ha incluido el método promise.any. Este lo que nos va a dar es una señal tan pronto como una promesa se satisface. Este método es similar a promise.raise salvo que esta no es rechazada inmediatamente cuando una de las promesas es rechazada, ¿vale? Pues vamos a verlo a través de los siguientes ejemplos. En primer lugar, vamos a crear una promesa que sea rechazada y otra que se resuelva correctamente. Así, en el primer código lo que hacemos es crear una promesa que va a disparar un error con el contenido o no, un rechazo, al pasar unos 100 milisegundos. El segundo código que creamos es una promesa que lo que sucede es que se resuelve satisfactoriamente al pasar 500 milisegundos con el mensaje Yeah, resuelto. Bien. Pues ahora vemos qué sucede si utilizamos el método promise.raise con las anteriores dos promesas y lo que se puede ver es que se dispara el error sin llegar nunca a dispararse la promesa que se resuelve a los 500 milisegundos. Y por otro lado, si hacemos uso ahora del nuevo método promise.any podemos ver cómo sí se dispara el mensaje de la promesa que se ha resuelto correctamente. En conclusión, con esta novedad lo que tenemos es otro método para poder tener un mayor control sobre un conjunto de promesas. Antes de presentar esta novedad de Mascree tenemos que refrescar los conceptos de referencia débil y referencia fuerte. Una referencia débil es una referencia a un objeto que no impide que el recolector de basura lo elimine. Es decir, una referencia débil a un objeto no es suficiente para asegurarnos de que se mantiene con vida. Esto solo nos lo va a asegurar las referencias fuertes. En resumen, cuando un objeto no tiene ninguna referencia fuerte, el recolector de basura de JavaScript puede destruir este objeto para reclamar su memoria. Si esto sucede, no podemos obtener el objeto desde una referencia débil. Las referencias débiles suelen utilizarse para implementar cachés o mapas que contengan objetos muy grandes. Esto es porque si creamos una caché o un mapa normal, los objetos que contengan van a mantenerse siempre con vida, simplemente por ser parte de la caché. Sin embargo, si lo que queremos es evitar que estos objetos ocupen espacio en memoria, cuando no los estamos utilizando, lo que tenemos que hacer es utilizar referencias débiles. De esta manera, podemos obtener el objeto si sigue existiendo y si el recolector de basura lo elimina, podemos regenerarlo. Por tanto, podemos gestionar mejor la memoria en ciertas situaciones. Ahora sí, la novedad que se incluye en Enmascree 2021 está compuesta por dos funcionalidades nuevas. En primer lugar, se pueden crear referencias débiles a objetos utilizando la nueva clase WIC REF. Y en segundo lugar, se pueden invocar finalizadores definidos por nosotros, por los desarrolladores, después de que el recolector de basura elimine un objeto, haciendo uso de la nueva clase FINALIZATION REGISTRY. Por supuesto, que estas interfaces pueden ser utilizadas independientemente o en conjunto dependiendo del caso de uso que tengamos. En el ejemplo que se muestra, se ha creado una función que lo que permite es crear una caché a cada una de las funciones que se recibe por parámetro, pero con la particularidad de que los objetos que se almacenan en la caché tendrán una referencia débil. Observar que en el ejemplo no se ha ilustrado el comportamiento correspondiente a la clase finalizadora en el caso de que se eliminase alguno de estos objetos a través del recolector de basura. Y hasta aquí esta novedad de Enmascree 2021 que lo que nos va a permitir es optimizar nuestra memoria. Los separadores numéricos lo que nos van a permitir es que los literales numéricos sean más legibles usando una representación visual entre los grupos de los dígitos. Bien, pues en este caso se va a utilizar como separador el guión bajo o el código unicode 005. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de que queramos representar un millón en lugar de tener un punto o una coma vamos a introducir el guión bajo lo cual nos va a permitir tener mejor lectura del número. Además podemos comprobar que la representación real del número no ha sido afectada como se puede ver haciendo uso en el console.log Es decir que el guión bajo solo es ayuda para nosotros los desarrolladores. Si queremos aplicar esta novedad con números decimales es exactamente igual que en el anterior caso. Además también podemos incluirlo en literales binarios octales o hexadecimales. Recordemos que para introducir literales binarios tenemos que poner 0b delante del número en el caso del hexadecimal habría que introducir 0x y para literales en octal pues es 0 y la o. Vale pues además no nos podemos olvidar del nuevo tipo numérico Big In que ha aparecido hace pocas versiones en el cual también podemos incluir el separador numérico. En conclusión esta novedad lo que nos va a permitir es tener separadores numéricos para que a nivel del desarrollo sea más fácil la lectura sin afectar en ningún momento a la representación del número. Bueno pues hasta aquí este vídeo espero que te haya ayudado a entender mejor las novedades de Mathcree y que las puedas poner en práctica en tus códigos. Y ahora muy importante dale like al vídeo suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos y además si quieres dejarnos en los comentarios qué te ha parecido y si quieres que hablemos de algún tema en concreto no lo dudes y hazlo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!